Ya, 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 ya Escribo un poema en el tren y se lo leo al revisor Frases tan grandes que no caben ya en tu estéreo Sueño en blanco y negro, recupero el miedo escénico Estoy haciendo letras hasta con números, versos atómicos Soy un puto egocéntrico, dos temas después vas a dejar el sexo tántrico Supero tus complejos, hierbo por dentro, por eso la chica triste de la clase me pone en el colegio Lo de mi boca siempre es pánico, lo demás no tiene mérito Tus palabras en el espejo hicieron trípticos, tampoco tengo tus ojos Pero tuve mi boca tecleando tu coño como mi primera máquina sin hojas Tic-tac te tengo en el punto de mira, si me dejas borro la sonrisa de tu hija Mañana estaré jodido hasta las doce, traga bien mi sangre en la cama del hombre libre En la escala Richter, cifre mil puntos por encima de tus ídolos A punto y gana el público, me dicen Charlie escúpelo Y me quito de en medio esas putas y yonkis Son el futuro cuando están en celo Dile a un drogadicto que no se drogue, verás que nuevas trae Voy con un pedal que Nicolín McRae MC sacan disco y los he dejado en el rastro Son rappers de catálogo, mi nombre suena a epílogo Si soy como soy es porque existo, insisto, estoy andando por la cuerda del vértigo A veces youkerington, a veces yo y división Mi misión es suicidarme ante tus discos Si soy como soy es porque existo, insisto, estoy andando por la cuerda del vértigo A veces youkerington, a veces yo y división Mi misión es suicidarme ante tus discos Esto es trujo contra Godard, mi guerra interna, mi Vietnam Entre tus putas ya no quieren trabajar Metiendo estrellas en cubos de basura, soporto el yugo de la infancia Que me honra hasta la tumba, en la cicatriz del sueño Rusos y chechenos, cuando droga y hombre hacen las paces estoy inquieto Voy a tientas, sin detenerme en los aplausos Desciendo los abismos, compro realidades para ilusos Machaco a faz de incubus Libre, como padecen Antes de saltar por el balcón de los espíritus Ese momento en el que te encuentras con mi música Y te saco años de ventaja aunque escribas en mayúsculas Ya tu yugular, asúmelas, palabras van donde se pierden tus miradas Las mías ya retornan Vengo del cine de Ickman, Berman y los cortes de Foreman Yo me torcí porque el camino tiene piedras Disparos en la niebla Masajes por tus vértebras Se perpetran mis versos contra el muro de tus lágrimas Leer a Virginia Woolf Viendo caer la lluvia Como aquella maqueta de Patrick que sonaba a los 90 Cógeme la mano cuando esté de vuelta Mi sitio es este, desiste Mantenas y desastres Y cuando huyo ya no hay platos sucios Ni canción de buenas noches Y nada suena como antes Si soy como soy es porque existo, insisto Estoy andando por la cuerda del vértigo A veces Jukerington, a veces Joy Division Mi misión es suicidarme ante tus discos Si soy como soy es porque existo, insisto Estoy andando por la cuerda del vértigo A veces Jukerington, a veces Joy Division Mi misión es suicidarme ante tus discos Yo, 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 el de Charlie F En el estudio de los 13 2011 La naranja mecánica color lentil Esto para mí es un regalo, hijos de puta